Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luzi no Mi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es Akumu no Mi creadas por fans número 16, una sección que os encanta nakamas, ya sabéis, me dejéis vuestras Akumu no Mi inventadas abajo en los comentarios y yo reaccionaré a ellas, les pondré nota, diré en qué personaje creo que quedarían bien dentro del mundo de One Piece o si encajan directamente con el mundo de One Piece. Ya sabéis que me llegó una cantidad masiva de comentarios en estos vídeos, así que por favor, lo normal, y digo lo normal, lo más probable, sería que no salgáis en los vídeos. Por lo tanto, para ahorraros esfuerzos, yo lo que diría es que dejéis vuestra Akumu no Mi copiada en el ordenador, en el móvil, donde queráis y luego, cuando llegue uno de estos vídeos, la pegáis directamente para ahorraros esfuerzo. Es decir, quiero que participéis en el vídeo pero tampoco quiero que estéis ahí esforzándoos completamente y escribiendo vuestra Akumu no Mi cada vez que aparece un vídeo de estos. Quiero decir, copiadla y pegarla y ya está, porque lo más probable, con la gran cantidad de Akumu no Mi que me mandáis, es que no aparezcáis en el vídeo. Pero bueno nakamas, hoy vamos a ver 8 Akumu no Mi que sí que van a aparecer en el vídeo, lo vais a ver, espero que os encanten y que dejéis las vuestras en comentarios. Y ahora sí que sin akamas, sin más dilación, comencemos. Comenzamos con la Akumu no Mi de Marleni Carabalí Rodríguez que dice Yoru Yoru no Mi, Noche Noche no Mi, o también Suki Suki no Mi, Luna Luna no Mi, tipo paramecia. Le permite al usuario usar la noche como entorno a su favor y usar elementos de la noche. Habilidades podría convocar desde el cielo una mini luna que controlaría y le permitiría flotar encima de ellas o lanzarlas a sus enemigos a gran velocidad. Otra también sería invocar mini estrellas que harían una gran explosión, camuflarse en la oscuridad, hacer medias lunas afiladas como cuchillas o hacer una media luna espada. Las lunas las puede usar como escudos y las demás las puedes inventar tú. Las demás habilidades, digo yo. Despertar, sería hacer su entorno de noche, aunque fuese de día. El tamaño de este entorno podría ser como el de la jaula de pájaros de Doffy, o como el de Thriller Bar, y hacer lunas y estrellas gigantes. Debilidad, además de las de la Sakumo no Mi, sería que cuando está de día no puede usar sus habilidades. Esto se anula con el despertar. Me guíe mucho de Moon Knight, espero que lo leas, saludos. Pues bueno Nakamas, al menos yo no conozco a Caballero Luna y me estoy basando en esta Sakumo no Mi como si fuera algo relativamente nuevo, ¿vale? O sea, sé quién es Caballero Luna, sé que hay una serie nueva sobre él y tal, pero no sabía que estos poderes eran los suyos. Los poderes que, por cierto, no me parece que estén para nada mal. Todo esto relacionado con la noche, que se vuelva más poderoso según el entorno en el que está. Como un Logia podría hacerlo, por ejemplo, con su clima, como si esto fuera Pokémon. Pues este personaje, con la Yoru Yoru no Mi, se vendría beneficiado de pelear de noche, o incluso con el despertar, creando una gran noche para sí mismo y volverse más poderoso utilizando esas lunas que comentabas para hacer explosiones, pelear, defenderse, etc. Una Akumo no Mi que no sé cuánto está inspirada en ese personaje en Caballero Luna, la verdad, porque claro, no he visto la serie ni nada del personaje, ni el cómic, ni nada. Pero bueno, me parece una idea interesante. Vamos a quitar eso de que sea otro personaje, porque yo no lo sé a ciencia cierta, me lo has dicho tú. Y te voy a decir que sí que es un concepto interesante, que me gusta bastante, que podría verlo dentro del mundo de One Piece, y yo creo que sobre 10 se merece un 7, la verdad. Akumo no Mi de Lex. Ugoki y Ugoki no Mi, tipo Baramecia. Fruta de movimiento. Te permite marcar un máximo de 5 objetos tocándolos. Esto dejará una marca invisible que te permitirá teletransportarte ese objeto en cualquier momento. Para marcar un objeto cuando ya tienes 5 marcados anteriormente, deberás borrar la marca de uno de los objetos. Anteriores, claro. Despertar. Al despertar consigues la habilidad de mover a personas y animales a los objetos con las marcas solo con tocarles. Edición. Importante, el usuario no se intercambia el puesto con objetos, simplemente aparece al lado con su mano tocándolo o agarrándolo. Bueno, Nakama es una Akumo no Mi que me pareció muy interesante la previsualización, al escogerla para el vídeo y tal, y que evidentemente a todos nos habrá recordado a Minato. A Minato, el personaje de Naruto que creaba esos sellos, los marcaba los objetos o los lugares para ir teletransportándose entre ellos, moviéndose a gran velocidad. Y bueno, una Akumo no Mi que no es nada original, bueno, a ver, ya me entendéis, algo de original sí que tiene, pero que está inspirado un poco en Minato, yo creo. Y si en la cama que ha mandado esta Ugoki Ugoki no Mi no conoce a Minato, pues entonces sí que eres muy original y tienes un gran ingenio. Un poder que molaría mucho tener, lo único malo eso de que tengas que quitar el sello de un objeto para poder ponérselo a otro. Pero es decir, imagínate que yo he tocado un edificio en Nueva York, y para quitarle ese sello tengo que ir hasta Nueva York y quitarle ese sello, eso sería un poco engorroso, ¿no? A ver, quiero decir, ir va a ser fácil, pero la vuelta y encontrar otro objeto al que quiera sellar, por ejemplo, pues va a ser más difícil porque no va a haber ningún sello en teoría dentro de esa nueva localización. Pero ya ves tú que es por poner alguna pequeña pega. Sin duda de una Komo no Mi que sería original, dentro del mundo de One Piece, obviamente, y que estaría bastante bien. Así que yo creo que al ser un concepto tan 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 parecido al de Minato, vamos a dejarlo en un 6,5. Vamos con la fruta de Trunks, sespa, y dice, Kaju Kaju no Mi, fruta de comezón, tipo paramecia. Descripción, permite al usuario crear un aura verde en cualquier parte de su cuerpo, o en objetos como espadas o balas, que al contacto con alguien le da una comezón ilimitada, obligando a la persona a rascarse, siempre, e impedir el uso de hackeo de observación debido a no poder concentrarse. Debilidad, la comezón solo se pasa si el usuario lo vuelve a tocar en la misma zona, o en momento que el usuario te quiera tocar. Puedes utilizar hackeo de armadura para contrarrestarlo, pero si ya tienes la comezón, el hackeo de armadura lo podrás usar, pero no lo podrás contrarrestar. Usuario, yo lo veo como un personaje secundario como Baggy, sino como un espadachín que ocupe bien su fruta como Lo, con espada para aumentar el rango de su fruta. Saludos. A ver, está como no Mi la puse porque es bastante graciosa y original. Tú imagínate eso, que cause comezón, que no es una palabra que yo suelo utilizar mucho, la verdad. Vamos a decir, por ejemplo, picor, si no te importa. Pues eso, un usuario gracioso, tal y como dice este Nakama, que por ejemplo podría ser Baggy, pues un usuario gracioso que vaya por ahí causando picor a los demás. Que sea difícil pelear con él, pero por la incomodidad de pelear con alguien que te está haciendo que te pique todo el cuerpo o con lo que te toque, ¿sabes? Te toca con la espada en un brazo, sin querer. Además de cortarte, imagínate que hace que te pique todo el rato y no puedas concentrarte, no puedas pelear bien. Me lo imagino en un rival de Zoro, como por ejemplo Su, que con su habilidad, pues, molestó bastante a Zoro. Pues imaginar un personaje así de molesto, que cause que te pique todo el cuerpo o donde te toca, incluso con balas, con sus espadas, con el mismo cuerpo, si fuera un peleador de artes marciales, por ejemplo. Sería una Komonomi muy interesante dentro del mundo de One Piece, muy incómoda, pero muy original. Y en One Piece, queramos o no, también hay poderes divertidos como este que podría serlo, así que me parece una idea súper original y le voy a dar un 8. Vamos con la fruta de Elias Jorquera, que dice ¿Veis Nakamas? Muchas veces me gustan estas ideas de Komonomi que ponéis y que con una simple línea se entiende todo. Depende de lo que queráis mandar, claro, si habéis creado una Komonomi de 10 párrafos, pues normal que queráis mandarla así y que se sepa vuestra idea. Pero hay muchas veces que yo veo una de estas con una descripción tan corta y que aún así funcionan, y creo que serían funcionales dentro del mundo de One Piece, y me gusta, porque creo que se puede explicar con poco y eso también mola. Seguro que hay muchas Komonomi en One Piece que también se podrían explicar con una sola línea de lo normales que son. Bueno, no normales, sino simples de entender, ¿sabéis lo que quiero decir? Se puede sintetizar, se puede entender a simple vista. Y esta Beyond Beyond No Mi me encantaría dentro del mundo de One Piece, una persona con una vista prodigiosa, tanto como para ver de lejos como para ver de cerca. Un científico, pues le vendría bien en cuanto a lo de la visión microscópica, ver desde cerca, ver cosas así. Ver a la distancia, pues la vería más en un tirador y tal, pero bueno, hay que tener en cuenta que con esta fruta, la persona tendría las dos, una gran vista prodigiosa, tanto como para cerca como para lejos. Entonces, bueno, una Komonomi original, un poder sencillito, pero que me gusta mucho. Yo la vería directamente en un científico que, por ejemplo, vigilase desde lejos que no van a atacarle a su isla, o donde esté encerrado dentro del mundo de One Piece, por ejemplo, en Pan Hazard si era Vegapunk, y luego utilizando sus mismos ojos como microscopio. Una Komonomi que le sirva en el día a día, siendo científico, por ejemplo, pero que no sea una gran locura y no le haga hiperpoderoso. Una idea muy original que me ha gustado mucho, lo vamos a dejar en un 7 y medio. Vamos con Rick de Game, que nos presenta la Kanjo Kanjo no Mi, emoción, emoción, tipo paramecia. El usuario puede crear una zona tipo room, donde los que estén dentro sean afectados, tipo si el usuario hace que en la room esté la emoción del miedo, todos los que estén adentro estén asustados y no puedan moverse por el miedo, o si el usuario hace que en la room esté la emoción de la felicidad, estén todos felices. Despertar. Su despertar sería poder disparar emociones o poder quitarlas, lo cual sería muy útil para curar la depresión o la tristeza, pero para eso el usuario debe estar cerca a la persona y la última puede quitar su espíritu de lucha al enemigo, o poder usarla sin crear un rango. Desventajas. El usuario no puede usar esto con seres no vivos, tipo las pacifitas, no perdón, tipo los pacifistas, no sé que he leído la verdad. Segunda desventaja. Si el usuario usa mucho una emoción, éste dejará de sentirla temporalmente sin poder usarla o expresar esa emoción. Bueno, una Komonomi también bastante original, vamos a quitar el hecho de que sí, de que las room ya existen dentro del mundo de One Piece, pero bueno, creo que es una forma de expresarlo, de Rick the Game, que dice que esta Kanjo Kanjo no Mi, pues bueno, crearía zonas en las que obligas a las personas a sentir emociones, no hace falta que sean room, literalmente, lo he utilizado como para expresarse, y me parece una idea bastante buena en Akamas, algo así podría verse en One Piece, ya hemos visto a Komonomi relacionadas con las emociones, por ejemplo con la Komonomi de Perona y esos fantasmas que cambiaban las emociones de las personas afectadas, así que bueno, creo que no sería una locura verla dentro del mundo de One Piece, tampoco la veo en un personaje hiper mega serio, en un villano final, por ejemplo, pero creo que podría ser una fruta divertida o bastante incómoda, tal y como hemos visto antes con la fruta del comezón o el picor, así que bueno, a mí me ha gustado bastante, vamos a dejarlo también en un 7 sobre 10, una Komonomi bastante original que me ha gustado. Vamos con la fruta de Manuel Fernández que dice, Koro Koro no Mi, Coliseo, tipo paramecia. El usuario selecciona un rival y lo transporta junto a él o un coliseo donde debe pelear obligatoriamente bajo las reglas que el usuario imponga. Las reglas se aplican parejo a ambos peleadores, por ejemplo, el usuario elige que solo se pueda pelear a puño limpio, o que solo se puedan usar espadas, etc., o incluso elegir que el ganador se decida por un concurso como el lanzamiento más largo, etc., donde el perdedor sería noqueado al perder. Debilidad, solo puede usar hasta 3 coliseos al día, si pertiene a algún coliseo no puede usar otro hasta el día siguiente. Despertar, puede meter en el coliseo a dos personas cualesquiera y obligarlas a pelear bajo sus condiciones. Una Komonomi muy muy original en la cama, no sé si la habrás utilizado o robado entre comillas de otro anime, de otro manga, de otra historia, lo que sea, pero me parece un poder que mola mucho, es muy original. Me recuerda más a un poder de Hunter que a uno de One Piece, pero bueno, eso no quita que me parezca muy interesante. Y me ha molado mucho la idea, la verdad, eso de crear coliseos para enfrentarte uno contra uno con cualquier persona, en otra dimensión, por así decirlo, en otro lugar, sin que podáis ser interrumpidos, teniendo ahí vuestra rivalidad, haciendo un concurso, como dices tú, de lanzamiento, o simplemente a pegaros, o simplemente pegarse con unas reglas. Me gusta mucho la idea en la cama, me parece muy interesante, y es por ello que voy a darte de momento un 8,5 y me parece la mejor a Komonomi de momento de este vídeo, pero porque me parece increíble el concepto, y aunque no lo veo del todo con One Piece, me ha gustado mucho. Un saludo Manuel Fernández. Vamos con la Komonomi de Thigst Mania que dice, Ichi Ichi no Mi tipo paramecia, permite al consumidor crear barreras que ralentizan los objetos, como proyectiles, balas de cañón, los poderes de usuarios y hasta las balas de Kairoseki. Además que puede retroceder 10 segundos atrás, tanto para el usuario como las personas que toca. Digna para un comandante de Yonko. Despertar, crea un área que detiene el tiempo al estar dentro de ella, como la fruta Ope Ope no Mi. Bueno, habría que vigilar los poderes de esta Komonomi Nakama, porque si no podría estar chetadísima. El primer concepto que has utilizado de las barreras, tipo como barreras de Bartolomeo, pero por ejemplo en amarillas, y que los proyectiles que toquen esas barreras, o los puños, o los poderes de Komonomi que entren en esas barreras, se vean ralentizados para no llegar a hacerte daño, me ha gustado mucho, me parece muy original. Es una mezcla entre la Room y las barreras de Bartolomeo, y por ejemplo los poderes de Foxy de ralentizar. No digo que te estés copiando de eso, ¿vale? Digo que se parece bastante el hecho de como me lo estoy imaginando. Crear una barrera, pero más en forma como una Room, de color amarilla, por ejemplo a mí se me ocurre así. Y eso, que los proyectiles que entren, o todo lo que entre en ellos, se vea ralentizado. Dándote tiempo de sobre esquivar, y haciéndote perfecto para pelear con cualquier personaje, incluso con tiradores. Lo otro de tener el tiempo y tal, y retorcer hasta 10 segundos, todo lo que el usuario toca, pues no me ha gustado bastante, porque creo que entonces estamos mezclando dos conceptos. A ver, cuando ralentizas, realmente, puede que sí estés jugando con el tiempo, para que todo vaya más lento dentro de esa Room, o dentro de esa barrera. Entonces sí que puedo estar relacionado con el tiempo, pero a mí, personalmente, ya me parecería muy chetado añadirle esos poderes, vamos, esas habilidades. Aún así, Nakama es tu Akuma no Mi, dices que son los poderes que tiene, así que bueno, son los que tiene. Y creo que te mereces un 7,5. Me ha gustado bastante. Vamos con la Akuma no Mi de AJ, que dice, Olvido, olvido, no mi. El que coma esta fruta será olvidado una vez que dejes de mirarlo o escucharlo. Despertar. Pasar esta habilidad a cosas, como bombas, o a personas. Me parece un concepto increíble, Nakama. De nuevo, con una sola frase, habéis conseguido algo increíble, porque es, Olvido, olvido, no mi. Tipo, imagino que para vez ya. Imagínate un usuario tan misterioso por ahí en el mundo de One Piece, vaya por donde vaya, siendo muy poderoso. Y el usuario de esta Olvido, olvido, no mi, que tendría que ser poderoso por otra cosa, no por su fruta, cada vez que alguien deje de mirarlo o de escucharlo, será olvidado para siempre. Es decir, una persona que por estar como no mi, estaría condenada a estar siempre sola, a nunca ser recordada, a que ni su familia se acuerde de él por culpa de una fruta. Esto podría crearle una gran frustración y volverse un antagonista. Un villano muy poderoso que ni siquiera el protagonista sabría que puede pelear con él, porque una vez pelee con él y luego de repente se pire, no va a volver a recordarlo. Quizás habría que especificar un poco más los poderes, o que solo puede ser recordado si él lo quiere, haciendo que la víctima que pelee con él o lo que sea, sí que pueda recordarlo si él lo desea. Pero una como no mi, muy interesante, cuyo concepto me encanta. Habría que pensar más sobre esta como no mi, yo creo, porque es muy sencillita, pero tal y como digo, puedes inventarte mil cosas. Y me ha gustado demasiado. Me estoy imaginando grandes cosas con un antagonista que vaga por el mundo, siendo muy poderoso, sintiéndose frustrado, y que en ningún momento se le recuerde si él no quiere a lo mejor. Y en un antagonista muy misterioso y tal, que realmente es un gran villano, me gustaría muchísimo. Creo que es la mejor akumonomi del vídeo. Así que yo creo que se merecen 9 nakamas. La mejor akumonomi del vídeo, para mi opinión. Dejar vosotros vuestra opinión en comentarios y nakamas os animo a, con estas akumonomi inventadas, imaginar un poco, utilizar la imaginación para que el vídeo sea más divertido. Tal y como os digo, yo he estado olvido, olvido no mi. Me lo imagino un antagonista que vaga por el mundo, haciendo olvidar a los demás su misma cara, que mientras haga cosas tenebrosas por ahí, o yo que sé. Ya sabéis, utilizar la imaginación. Así que nada nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de akumonomi inventadas por fans, número 16. Sé que es una serie de vídeos que os encanta, así que nakamas, es el momento de mostrarlo. No cuesta nada dejar un buen like y ayuda muchísimo. Así que suscríbete si aún no estás suscrito, deja un buen like en el vídeo, y por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo, que creo que te puede interesar. Además de dejarte por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!